Comenzamos este vlog con un unboxing ¡Claro que yes! Oigan, vean Me compré hoy, es domingo De verdad siento mucho que no he subido el vlog Bueno, para cuando ustedes estén viendo este vlog Ya se habrá subido el otro vlog Pero si se dan cuenta, estuve como dos semanas sin subir video No porque quisiera, pero no se se acuerdan Se dan cuenta que el vlog anterior estaba colaborado con Notion Entonces no me aceptaban el video O sea, bueno, no es que me dijeran no lo subas Simplemente no contestaban Y cuando tú trabajas con una marca No puedes subir el contenido sin autorización de una marca Entonces, literal el vlog estuvo listo De que tres o cuatro días después de que ustedes vieran el anterior vlog Pero todavía, bueno Mientras estoy grabando esto que es 25 de septiembre Todavía no me contestan Y yo ya no sé qué hacer Dije, bueno, si no me contestan y no me autorizan Pues ya voy a comenzar a grabar vlog Uno no puede seguir con su vida sin grabar vlog Nada más porque sí Y bueno, hoy les traigo este pequeño unboxing De... ¿Qué mi amor? De unas sartenes Les cuento que yo tengo un sartén literal Desde que me mudé Me mudé en noviembre Y llevo... voy a cumplir ya un año con ese mismo sartén Pero yo como mal... o sea, como novata Yo lavaba el sartén con fibra Entonces todo el teflón se le fue Y ahora todo lo que hago se pegostrea horrible Mis huevos todos se quedan pegostreados y así Entonces, pues ya eché a perder el sartén anterior Que lo seguí utilizando aún así Pero me costaba un montón de que... Por ejemplo, el huevo toda la clara se pegaba ¡Ey! Y así van a pelear Bueno, ya se están carreteando Y hoy vi... o sea, estaba con mis papás Y vi esta promo de Tefal Que es una muy buena marca de sartenes Considero yo Y este... De que ese es mi sartén anterior Solo que yo lo eché a perder O sea, lo reconozco Y ese... De que un sartén te cuesta como 400 o 500 pesos Uno de esta marca Digo, sé que hay sarténes mucho más caros Pero tampoco me voy a volar, ¿verdad? Y entonces vi hace rato que vendían Tres sartenes por 600 pesos Bueno, por 599 Y dije, ¿qué? De la marca Tefal Hasta le dije, mamá, ¿serán originales? Tu mamá dijo que sí Y entonces, pues... Ah... No sé si son originales Ah, ¿no? ¿Sí? Dice Tefal Yo espero que sí Vienen tres sartenes de diferentes tamaños Vean Ay Tan Tan Y tan Es uno chiquito Este es como para literal Uno o dos huevos nada más Este es medianón Como para tres o cuatro huevos Y ya este es para... Y ya este es para hacer la fiesta de huevos Trae como seis Digo, como para seis huevos o más No sé, son muy grandes Y vienen tres Entonces estoy feliz Ya los quiero usar mañana Para Cocinar mis huevos Adri me había dicho que Mi sartén le pasó eso Porque no los curé No sé si saben qué es curar sartenes Se supone que es como... No tengo la menor idea Búscalo en Google Pero se supone que eso se hace Cuando compras un sartén nuevo Le pregunté hoy a mi mamá Y mi mamá me dijo Que los sartenes no se curan Solo las ollas Y ya no sé qué hacer Si curarlo o no Voy a buscar en Google Y si sí los voy a curar Y si no, pues ya Pero pues veremos Igual me compré Este paquete de Yuya Que ya se me acabó Mi rímel Y también mi gel de cejas El gel de cejas Me duró un buen O sea, solo tengo uno Y llevo usándolo meses Me duró como diez meses Yo creo Y ya se me está acabando Y vean Venía este kit Lo compré en Costco Y venían los dos Justo la máscara de pestañas Que uso Y el gel de cejas Y me imagino Que venían a mejor precio La neta Ni siquiera había el precio Pero yo creo Que salía más barato Porque comprabas los dos juntos Y por eso están en kits No entendería Por qué habría un kit así Oigan Y ahorita que estamos aquí Platicando Si neta no quieren hablar Adelántense el video Quién sabe hasta qué minuto Aquí se los voy a poner Pero les quiero contar Que Me voy a ir a Europa Ya se los quería contar Desde eso un buen Pero a ver Les platico Ya ven que Adri Se va a ir a Qatar Por un mes y algo Por el mundial de fútbol Bueno pues Él tiene que hacer escala A fuercita O en Roma O en Madrid O en París O por allá O en Londres O así O sea tiene que hacer escala En una de esas Y yo le había dicho Oye amor Pues vete unos tres o cuatro días antes Y visita algunos lugares de ahí Antes de visitar Qatar Porque cuando esté en Qatar No va a poder salir Va a estar todos los días ahí De que Pues en los estadios Y así Y le dije Pues vete unos días antes Y visita Y él así como De ah pues sí Y hace unos días Me dijo Oye y si nos vamos juntos Y yo Entonces pues ya Al final de cuentas Así se hizo Me voy a ir a Roma Vamos a ir a Roma Y chance a Venecia A Pisa Italia Y estamos en Veremos de París Estoy súper feliz Y súper emocionada Porque este es el primer viaje Fuera del país Que me lo pago yo Completamente Ya De hecho Solamente he salido Del país una vez Fui a Canadá Y fue porque Tengo familia allá Entonces una vez fuimos Hace muchos años Cuando estaba en secundaria Pero de ahí en fuera No he salido del país Nunca más No he ido a Estados Unidos No he ido a Europa No he ido a ningún lado Y para mí esto es algo Súper irreal O sea Yo siempre decía Que no manches Se fue a Europa Es como de wow ¿Sabes? Y nunca he ido para allá Y estoy como que Súper emocionada Adri también Adri es la primera vez Que va a salir del país Entonces los dos Estamos como De verdad como Súper emocionados Solamente van a ser Seis días Yo sé que es poco tiempo Pero Hay muchas razones Para empezar No puedo dejar tanto tiempo A mis gatitas Las voy a extrañar Un montón de tiempo Obviamente se van a quedar Con gente aquí Cuidándolas y todo Pero pues aún así Segundo Porque estoy en clases O sea literalmente Me voy a ir Cuando esté en clases Voy a faltar a la uni Seis días Y solamente puedo faltar Seis días Porque solo tengo Dos faltas permitidas Al semestre Y si falto seis días Ya llevaría como Una falta de cada clase ¿Sabes? No puedo llevar dos Entonces pues Es lo permitido que tengo No justificado Obvio Por eso Voy a faltar nada más Seis días Este Y porque de ahí Adri se tiene que ir a Qatar Él se tiene que ir Cierto día Entonces ya el día Que él se vaya Pues ya yo Me regresaré Bueno voy a hacer escala En Toronto Va a ser todo un show Neta Va a ser cañón Aparte nunca he viajado Tanto tiempo Yo soy Enemiga de los viajes largos Y yo sé que para irse para allá Son como dos o tres horas Digo como diez Once o hasta doce horas Entonces si estoy un poco No sé No sé cómo decirlo Pero de qué es ya O sea es el próximo mes Nos vamos A principios de noviembre Entonces estamos así como que Emocionados Yo estoy súper emocionada Por este último trimestre De el año Octubre Ahorita la próxima semana Es mi cumpleaños Voy a ver a Danny Ocean A Daddy Yankee Luego en noviembre Este Voy al concierto Harry Styles Que es lo que más me emociona Aparte no puede quedarme más tiempo Porque tengo que regresar Al concierto de Harry Styles Y ahora pues me voy a Roma Y voy a Europa Y voy a conocer Varias partes de allá Y eso va a ser en noviembre Y luego en diciembre Regreso Bad Bunny Y creo que me voy a ir De viaje con mi familia A Chiapas Toda mi vida querida De Chiapas De aquí en México Y pues ya O sea siento que Esta es la primera vez Que me emociona realmente Este último trimestre del año Yo no soy Yo era muy Grinch O bueno Me sigo considerando medio Grinch No soy tan fan De estas épocas navideñas No son mi hit A veces no me la paso bien La verdad Pero por eso No me encantan Pero ahora Como que sí estoy emocionada Por primera vez Y estoy súper contenta Y ya llevo Casi cuatro minutos hablando Lo siento mucho Ya me voy Y pues ya Sigamos con el vlog En las próximas tomas Que haga ¡Suscríbete al canal! No mames ¿Le compraste un asador? Es que lo dinero Pues te digo Era solito ¿De este un asador? Pues dije Ah sí O sea Tú es señora de casa Ay gracias baby O sea Ese no es el regalo Regalo Porque pues El regalo te lo voy a dar el lunes No mames Yo nunca me Ay yo le cocino en la estufa Ya me era un asador Pretexto para venir yo Sí 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 Justo Y compré una carnita Para que la hagamos Y pues ya invitabas a Memo ¿Cuándo? Pues yo ahorita ¿Ahorita? Pero ella se va Ah verga Pues les ayudo a prender Y todo Pero lo que cocinamos Y todo Vamos a prender Vamos 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 Listo ¡Listo! ¡Listo! Yo ahorita Y nosotros Y yo nosotros ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan miren Me organizaron una fiesta Sorpresa precumpleañera Bájate Ya Y yo aquí Y yo aquí vloggeando Sí me ponen copyright Y yo no sabía nada No les había vloggeado todavía nada Porque mi cumpleaños es hasta el lunes Y se supone que hoy No tenía plan alguno Pero al final de cuentas Adri me organizó Una fiesta sorpresa Con mis amigos Y ahorita les voy a enseñar Qué estamos haciendo Bueno Yo estoy vloggeando Pero miren Esta parejita Está Deshebrando el queso Y miren Se supone que es de Harry Styles Porque es de Watermelon Sugar Y por eso pusieron De que Los colores Y ahí así vienen Mood O sea les avisaron De que era Mood Harry Styles No a mí no me avisaron Ellos están Haciendo el guacamole Muy rico Ay si ahora ya nadie habla ¿No? Y esta Y esta otra parejita Está haciendo las carnes Hola 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 Esta otra parejita Está tomando Yo quiero aclarar Que nos avisaron Como dos horas antes Que era temática De Harry Styles Y el cuchillo El cuchillo Sí Adri Adri les avisó Dos horas antes Que era temática Harry Styles Entonces pues Como pueden ver Casi nadie trae el outfit Yo si vengo De Harry Styles En los Next Factor Y ya ellos Están acá charlando Y pues ya Así es el mood Del día de hoy Y ya por eso Les quería grabar Para apenas Llevo un minuto Grabando Según yo llevo Un buen Bueno ya ¿Qué pasa? She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something bad She's a Mona Lisa All of that Come on I'm gonna' In the world Con su bien Ah La vela Se la voy a Aguate Aguate No pégaselo Estás como 20 metros ¿Cuándo cumple, carna? 21 ¿Cuándo cumple, carna? Chicas que cantaba el día de hoy, hoy por ser su cumpleaños, el día de hoy. ¡Eso! ¡Bravo, Carlita! Ahora quiero parte. ¡Bordida! 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 Hello, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este vlog. No estoy segura desde cuándo les comencé a grabar este vlog. Según yo ya tengo un poco de contenido grabado, pero ahora sí me desaparecí, me desaparecí por completo porque acabo, bueno, todavía sigo en semana de exámenes y de departamentales. Duran aproximadamente tres semanas esas semanas, entonces empecé desde la última semana, desde hace... ¡Ay, no sé! Empecé desde hace un buen ya, ya para la fecha de hoy, que es 3 de octubre. Hoy es mi cumpleaños. Ya solo me quedan dos evaluaciones, que es la de el miércoles tengo que entregar un proyecto y el viernes. Ya es lo último. Les quería grabar hoy porque hoy es mi cumpleaños. Hoy es lunes y hoy tuve clases. Los lunes tengo clases en línea, entonces aquí he estado. La verdad es que me festejaron más el sábado. Adri me organizó una fiesta sorpresa súper padre. El sábado fui a desayunar con un amigo mío, fui de brunch. Luego en la tarde fui tomarme un café con otro amigo. Y él fue como la pieza clave de que me sacó, o sea, como que me quedé con él. Y ya mientras Adri estaba organizando todo aquí en el pisito, y ya seguro ya habían los clips antes que les puse. Y eso fue el sábado. Ayer domingo no estuve con mi familia tanto. Bueno, no estuve con mi familia porque mi mamá se fue de viaje, de trabajo. Entonces no está aquí. Pero pues igual festequé con ella desde el viernes. Me festejé con mi familia de parte de mi mamá en la noche. Partí un pastelito y así. Y ya el domingo ayer fui a comer con los papás de Adri. Me invitaron. Entonces he estado muy festejada últimamente. Y ya en la noche me invitó a cenar mi hermano ayer en la noche domingo. Y ya hoy en la mañana Adri me mandó el desayuno así. Me mandó chilaquiles. Los chilaquiles son mis hijitas. Entonces me mandó unos chilaquiles en los que yo estaba en clases. Ahorita ya me estoy terminando de arreglar. Y bueno, pues les voy a hacer un boxing. Bueno, no, un boxing no porque ya los abrí. Pero este fue el regalo de Adri. Digo, aparte de toda la mega fiesta que me armó. Y la decoración y todo. Me regaló los tenis que quería desde hace un montón. Que son esos Nike. Que son estos Nike. Que están preciosos. Y yo los quería desde hace un buen. Y los consiguió. Les dicen los Nike Panda. Low. Me encantan. Y bueno, ahorita me los voy a poner. Y pues nada. Hoy, que es mi cumpleaños. Pues ya son las 2 de la tarde. Ahorita me voy a ir a casa de mi abuelita. Porque ella me invitó a comer hoy. Ella me va a hacer mi comida favorita. Que son milanesas con queso y jamón. Están deliciosas. Y en la tardecita Adri tiene clases. Entonces no lo voy a ver. Voy a ver si algún amigo o amiga quiere salir conmigo. De que para tomar fotos. Porque quiero tomar fotos con mis nuevos tenis, obviamente. Y en la noche Adri me dijo que le iba a organizar. Entonces no sé si me dijo. ¿Quieres salir con tus amigos? O tú y yo solitos. Y le dije que pues no tenía problema. O sea, si íbamos solitos, súper padre. Y si era con amigos, también padre. Nada más que les cuento que Adri. Adri es fanático del fútbol amor y rosa. De verdad. Y él juega mucho. Él juega fútbol. O sea, él juega. Y la neta juega súper bien. Y aquí está Cali como pueden ver. Juega súper bien. Y le estoy poniendo mis calcetas, ¿eh? Y está en varios equipos de fútbol. O sea, no en uno. Está en un montón de aquí de Jalapa. Y organizan retas y así. Ay, están hermosos. Y él juega de que tiene partidos los viernes. Así fijos cada semana. Los viernes en las noches. Los domingos en las mañanas. A veces cada 15 días. Los domingos también en las noches. O sea, hay domingos que juega doble. Los lunes y miércoles tiene entrenamientos en la universidad. De fútbol. Y ya los lunes en las noches. Tiene igual fútbol. Y ya hagan de cuenta que hoy me dijo. No, pues. Le dije, oye, ¿y tu partido? Y me dijo, no. Hoy voy a faltar. Adri nunca faltan sus partidos. O sea, nunca, nunca. Podrá faltar a la universidad para los partidos. Nunca. Y le dije, ¿cómo crees? Me dijo, es que es tu cumpleaños. Y ya le dije, no. Pero pues podemos ir si quieres. Y me dijo, no. ¿Qué tal si quieres nada a la cena? Ya me lo quieres ir al partido. Pero fíjense que lo que les decía. Ay, se ven preciosos. No manches. Lo que le decía a Adri. Era que yo no siento que hoy sea mi cumpleaños. O sea, yo siento que ya pasó. Porque el sábado me súper festejaron un montón de personas. Desde el viernes. Entonces yo ya siento que hoy es como mi post cumpleaños. Pero en realidad apenas estoy. No sé si me explique. No sé si les ha pasado. Ay, están hermosos. Bien listo. Y ya. Entonces, pues no sé. No tengo la menor idea de qué voy a hacer hoy. La verdad es que yo ya me siento muy feliz. Muy agradecida. Muy festejada. Entonces ya lo que salga hoy ya es ganancia. Hello. ¿Cómo están? Ya no les vloggeé nada el día de hoy. Porque fui a comer con mi abuelita. Fui a comer con mi abuelita. Y de ahí ya no hice nada más. Más que venir aquí. Vine a tomarme un café. Que yo ni tomo café. Ni ellos. Venimos como por un postre. ¿Cuándo pasamos ya? Por un postre a un restaurante. Pero era como muy gourmet. Ay, perdón, perdón. Entonces como que. Se atropellan en el vlog. Atropellados. Entonces ya como que. Como que ya no comimos tanto. No, allá más adelante. Y ya aquí me estacioné. Y ahorita vamos a ir a cenar. Yo estoy bienísima, güey. Con Adri porque nos invitó. Entonces. Pues ya les seguiré vloggeando. ¿Qué dicen? ¿Dejamos manejar? Y yo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Neta quieres manejar? Es que mi amiga está. Bueno, ya aprendió. Pero nadie le confía al coche. Bueno, está bien. ¿Qué es eso? El oasis es lo de abajo. Y le ponen con agua. Ay, sí, huele fío. Aquí abajo. A ver, no veo tan bien para atrás, ¿eh? ¿No estás muy lejos? ¿Qué? De manejar, yo manejo así. Así, un poquito, pero estaba bien atrás. Sí, ya lo hice para atrás. Ajá, ya lo he dicho yo para atrás. Ya casi no puedo acostar yo aquí atrás. Bye. ¿Cómo prendes tus luces? Ahí está. ¿Ya? No, esas luces no. No, te estoy grabando. ¿Estás lista? Sí. Ok. Hello, ¿cómo están? Oigan, ha pasado bastante. Bueno, no, la neta no ha pasado nada. Ya no les pude grabar más del día de mi cumpleaños porque hagan de cuenta que fuimos a cenar. Ya ven que les había dicho que iba a cenar con Sofi, con Antonio y con Adri, que les grabé un poco de eso. Luego, llegamos a la cena y el parecer también era sorpresa y había muchos más amigos y yo me quedé así. A ver si les pongo algunos videitos de los que grabaron. Estuvo súper padre. La verdad, ya fue una cena así como más romanticona. Había fogatita y en el centro y toda la cosa. Y bueno, eso fue el lunes. El día de hoy es miércoles. Y no les he podido grabar tanto porque he estado como loca. De verdad, he tenido tantas cosas que hacer. Y esto porque tengo dos eventos de trabajo a los que voy a asistir a Ciudad de México. Yo ya sabía que uno era el jueves en la mañana, pero como que no dimensionaba que hoy era miércoles y que hoy mismo me voy. Entonces ayer Adrián me dijo, oye, hay que comprar los boletos y que no sé qué de transporte. Y yo, ah, sí, pero pues mañana los compramos. Y me dijo, mañana nos vamos. Y yo, entonces me dio la mauser porque pues yo tengo, ahorita sigo, ahorita sigo, Phil Barrera. Ahorita sigo en proyectos, en exámenes y así. Y hoy tenía clase de 10 de la mañana a 1 de la tarde y a las 4 nos íbamos. Entonces yo tenía muchas cosas que hacer. Y yo a las 10 ya iba a poder perder tiempo porque ya iba a clases. Perder tiempo, o sea, no podía adelantar cosas. Y ya, este, entonces me puse alarma. Me paré de que a las 6 de la mañana para poder terminar mis pendientes ya ni pude ir al gimnasio. O sea, me paré a las 6, no para ir al gimnasio, sino para trabajar y hacer pendientes de cosas de aquí de la casa. Y luego como a las 8 de la mañana el profe me manda mensaje y dice, Oigan, pues hoy no va a haber clases porque hoy es día de la evaluación. Solamente manden su proyecto y listo. Y yo, a huevo. O sea, neta, Dios me quiere. El universo me ama. Porque ahora tengo de 10 a 1 como libre. Entonces tengo que ir a comprar mi outfit para el evento. Les voy a contar. El evento de mañana, que bueno, cuando vean este video ya me imagino que ya lo vieron. Es un evento de una marca que se llama Bene, que es una marca de cremas. Y yo estoy súper feliz porque yo usaba esas cremas. Bueno, para los que no sepan, yo tengo vitíligo. Es una enfermedad de piel que me la detectaron desde secundaria, creo. Vitíligo es la enfermedad donde te salen como manchas blancas en la piel. Yo no las tengo visibles. Yo las tengo acá. Y un poco en las pantorrillas. Tengo manchitas en mi piel. Y al principio me costaba un buen aceptarlo. Pero ya después me fue valiendo. Y me valía hasta la fecha. Y la primera dermatóloga a la que fui, me recetó puras cremitas de ABN. Entonces yo ahí conocí la marca. Y ahorita que me inviten a un evento. El evento es sobre el cáncer de mama. Porque octubre pues es el mes rosa. Entonces tengo que irme a comprar algo rosa. Y el de la próxima semana tengo otro evento. El próximo jueves. O sea, hoy es miércoles. Me voy al rato. Porque el evento es a las 9 de la mañana. Para estar fresca, arreglarme. Y el próximo jueves el evento es de Liverpool. De los 175 años. No puedo creer que cumpla 135 años Liverpool. Ya está viejo. Entonces, pero eso ya me iré la próxima semana. Y eso ya lo verán en otro vlog seguramente. Y pues nada. Ahorita me voy a terminar de hacer los pendientes aquí. Y ya de ahí me voy a comprar ropa y hacer maleta. Porque no voy a hacer una maleta muy grande. Porque literal vamos de ida y vuelta. O sea, nos vamos hoy a las 4. Regresamos mañana a las 4 de la tarde. Y llego aquí a mi casa como a las 8, 15 de la noche. Ahorita limpié el arenero. Oigan y miren de que me descuidé un montón en mi cumpleaños. De que comí, literal comí de todo. No me medí. Y dije ya, lo voy a disfrutar. Porque me he estado cuidando como 3 meses así de comida. Cuento mis macros y así. Y en mi cumpleaños dije hoy no. Hoy voy a disfrutarlo y así. Y me empezaron a brotar granitos. Pero pues porque yo siento que comí mucha grasa. Y mi cuerpo lo resentió, obviamente. Este es el outfit. ¿Qué les iba a decir? Este es el outfit. Literal, pants aguados. Porque yo cuando me voy a probar ropa. Me gusta cambiarme rápido. Y no estarme poniendo como ropa aparte. Una playera básica. Creo que es para quitarme los rápido. Al momento de ponerme pantalones. Todo chido. ¿Hicieron un estudio de qué? Ahorita te lo cuento. Es que está muy largo. Pero solo di la introducción. Bueno, ¿sabías que hicieron un estudio de criminales? A quiénes eran las personas que más asaltaban. Y es por su forma de caminar. O sea, las personas que hicieron más fáciles. O sea... Ah, ok. ¿A quiénes asaltaban? Yo pensé que quiénes asaltaban su forma de caminar. No, o sea... O sea, haz de cuenta que dependiendo de cómo caminaba una persona. Veían si era un objetivo fácil o no tanto. Esto es lo que me cuenta Adri de regreso de cenar. O sea... Pues sí. Que de repente sentimos en nuestra piel. Se puede recuperar. Y me encanta esta... Esta info que tienen con la parte de la piel. Y la confianza. Me encanta. Es para TikTok este. Es que luego a mí me choca porque ya no sé si bloguear para... Ay, güey. Mira a una beca. Hola, ¿cómo están? Estamos en Ikea. ¿Quieres saludar? Aquí haciendo cotización. Adri está trabajando. Oye, ya me borré una parte de la ceja. Siempre me pasa. De que aquí que no me salen penitas, entonces se borra. Pero aquí sí. Estamos en Ikea y acabamos de terminar de comer. Ya ahorita ya nos vamos a ir para la terminal y agarrar el autobús y ya irnos. Y siento que este blog tiene un poco de todo. Creo que tiene desde antes de mi cumpleaños. Y no he tenido tiempo de editarlo. Pero espero llegar a casa y editarlo para pronto subírselos. El carrito que está allá es el nuestro. Y llevo un montón de cosas para la... Bueno, no un montón. Llevo algunas cosas para la casa. Y aquí está la maleta. Estoy aquí organizando mi día de mañana. Porque mañana tengo presentación de examen y toda la cosa. Entonces por eso nos vamos hoy. Y pues les grabé algunas cosas de mi día de hoy en Ciudad de México. Se los voy a subir a TikTok. Cuando vean este blog seguro ya está ese TikTok. Así que si quieren ver más de lo que hice en Ciudad de México. Vayan a verlo por allá. Y pues nada más. Hello. Oigan ya. Ya vamos a darle cierre a este blog. Porque siento que ya va a estar muy largo. Ya medio lo edité y ya van bastantes minutos. Entonces ya solo les quiero enseñar lo último que compré en Ikea. Que es esto que está por acá. Bueno, verdaderamente también es esta planta. Pero bueno. Lo voy a sacar todo de rápido y se los enseño. Bueno, lo primero que me compré fue esta planta. Porque la planta que tengo aquí al fondo. Esa. Yo la creí porque ahí sentía que se veía medio vacío. Pero el problema es que ahí casi no llega la luz. Entonces se pone triste porque casi no llega la luz. Entonces la voy a pensar pasar para aquel lado. Por la cocina. O por acá que le llegue más luz. Y compré esta que está medio grandota también. Y la pienso poner de que en este banquito que compré. Que lo tengo que armar que me encantó. Todo desde Ikea. Que fui a la ciudad de México. Pasamos ahí antes de regresar. Y también compré estas dos. Que son para acomodar los platos de la cocina. Ya toda una señora. Están súper bonitos. Y compré dos macetas. Dos macetas blancas bonitas. Ay. Porque en mi cumpleaños me regalaron unas dos plantitas. Entonces para ponerlas. Y compré este para los cepillos de dientes y así. Solo este porque ya no tenía. El otro que tenías rompió. Entonces ya. Y por último me compré estos tres platos. Para el agua y la comida de las platitas. Porque el veterinario me dijo que es mejor utilizar platos de acero inoxidable. Y los que yo tengo son de plástico. Entonces me dijo que de preferencia los cambiara. Pero aquí en Jalapa. Esos platos están como en 300 pesos cada uno. Y ahí los vi en 69 pesos. Y dije, pues los voy a comprar de una vez. Y ya. Fue todo. No fue bastante. Pero la verdad es que feliz. Voy a empezar a armar todo. Customizarlo. Y les muestro al final. Oigan. Estoy bien triste porque mis platos no caben. O sea, ahorita está acomodando todo. Y vean de que lo quiero especialmente para los platos grandes. Y miren. O sea. No entran así. Yo pensé que sí iban a entrar. Y no entran. Entonces esta cosa es específico para eso se supone. Ni siquiera estos que se supone están más chiquitos porque son como redondos. Como que se medio atoran. O sea, no son tan prácticos. Miren. Ahí está esta mesita ya construida con la plantita. Ya le puse sus dos comiditas. Y el agua se la puse hasta de este lado. Y acá cambió la planta. Todavía no sé si la voy a dejar ahí. Solamente la puse ahí por el momento. Oficialmente le damos clausura a este blog. Informa. Que cargue en YouTube. Así. O sea. Neta. TikTok es así. Entonces. No sé si se dieron cuenta que en TikTok le subí como tres videos. En lo que yo subí este. Este. ¿Cómo se llama? Este video a YouTube. O sea. De Ciudad de México. Entonces. O sea. Como que me tardo más. Entonces. Por eso. Me han visto un poquito más desaparecida por acá. Aparte de que estaba en exámenes. Pero bueno. Ya solamente quería darles cierre a este blog. Muchas gracias por siempre apoyarme. Por siempre esperarme. Yo los quiero muchísimo. Y bueno. Pues. Hoy es domingo. Hoy. Yo quiero que hoy mismo vean este blog. Así que. Me voy a apurar. Ya son las. Son las 6.25 de la tarde. Si están viendo esta parte. Comenten a qué hora subí el blog. Espero que no sea tan tarde. Ya quiero exportarlo y subirlo. Ya. Ya terminé de editarlo. Y este. Ya solo quiero agregar esto. Esta semana también va a estar media pesadita. Porque me voy a ir a Ciudad de México otra vez. A otros dos eventos. Entonces pues. Ya lo verán en el siguiente blog. Y nos vemos en el próximo. Ay Dios mío. Se me fue la saliva horrible. Nos vemos en el próximo blog. Bye.